Acá nos estamos acercando al sector donde se va a estar inaugurando el Boulevard 40 y un fuerte dispositivo policial, tanto sobre Boulevard 13 como por calle Brown, calle Suárez, allá a lo lejos podemos observar, personal de guardia urbana, policial y demás trabajando en el lugar todo para recibir a la Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires que en aproximadamente media hora estará llegando a nuestra ciudad